Julia, 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 hey Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión. Julia, 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 Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión. Si puedo verte Julia, tengo que volar, en mi camioncito lo puedo intentar. Si puedo verte Julia, tengo que volar, en mi camioncito lo puedo intentar. Julia, 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 Julia de mi amor, yo te quiero Julia, me entrego su amor, en capellanía. Julia, 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 Julia de mi amor, yo te quiero Julia, me entrego su amor, en capellanía. Cuando tengo Julia, otra vez para ti, quisiera llevarte para no sufrir. Cuando tengo Julia, otra vez para ti, quisiera llevarte para no sufrir. Sufrir, sufrir, sufrir. Mira tú, yo te quiero kier, me entrego sufrir. Julia, 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 Julia a la que tiene, diecisiete años. 17 años, aunque no parece Si de pronto, Julio, te llegas a ir No te realiciente para conducir No te realiciente para conducir